Cuando estuve ahí, por donde estuvo Sócrates, Plató, Aristóteles, pero parece un paraíso. El Olimpo, parece. Sí, la paz, la tranquilidad. Yo decía, con razón, aquí surgió la filosofía expirataria. Bienvenidos a esta nueva sección fuera del aula, en un lugar donde vamos a conocer otros aspectos de los profes que te enseñan día a día aquí en Aula 20. Y el día de hoy hemos traído a un hombre que ha recorrido el mundo, que viaja por el mundo y también por el tiempo. Hablo nada más y nada menos de Cristian Sarabi. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación aquí, Brando. ¿Cómo te sientes, amigo? ¿Cómo te sientes? Bueno, bien emocionado porque no he tenido la oportunidad de tener este tipo de entrevista, de charla. ¿Es la primera vez que te están entrevistando, entonces? Sí, sí, es la primera vez. Sí, la verdad que sí. Quería consultarte, en algún momento tus padres, voy a consultarte por tus padres. ¿No te hicieron alguna pregunta del por qué elegir historia, o en este caso educación, que fue la carrera que terminaste eligiendo? Bueno, en realidad la carrera de educación la elegí porque mi mamá es profesora. Ah, ¿qué? Entonces yo desde pequeño crecí con esa imagen de una maestra. Mi mamá, siendo profesora, veía su doble rol, ¿no? Maestra y madre. Entonces eso fue, creo yo, mi primer modelo a seguir para ver cómo poder dar un aporte, cómo ejercer una formación a los estudiantes. Y por esa parte, creo yo que fue la primera motivación que tuve para elegir la carrera de educación, ¿no? Para poder ser profesor y, en este caso, aquí en la Academia Enseñar Historia. Sí, pero por ejemplo, tu mamá que ejercía ya la profesión, no te dijo en algún momento, no, pero dijo esa profesión de repente te va a traer más problemas que ventajas. Ah, ya, bueno. Como lo que pasa con la gente que elige carreras del área E, ¿no? Claro, claro. Sí, sobre eso yo recuerdo, me has hecho recordar algo, ¿no? Cuando yo postulé a la universidad, recuerdo yo que estaba en la compra de mi prospecto para elegir yo mi carrera. Y estaba con mi mamá en la cola del banco porque hacían los pagos ahí para el prospecto. Y recuerdo que mi mamá empezó a conversar con una señora que estaba haciendo la cola. Y la señora conversa con mi mamá y le dice, ¿su hijo va a postular? Sí. ¿A qué carrera? A educación. Y la señora le dijo a mi mamá, pero no, debería elegir una mejor carrera. Una carrera que le dé más oportunidades, que le permita salir al mundo, ¿no? Entonces, mi mamá como que se quedó un poco callada en ese momento porque sabía que ese comentario no daba lugar, ¿no? Ah, ok. Ya la tenía clara. Pero yo, ajá, claro. Y yo también recuerdo ese comentario. Mi mamá me dijo, hijo, no hagas caso a este tipo de comentarios, ¿no? Uno sabe lo que vale y punto. Entonces, además, mi mamá me decía siempre, ¿no? El que estudia triunfa. Tú estudias, tú solamente dedícate a estudiar y vas a ver cómo viene todo lo mejor después. Y eso me quedó grabado porque justo estaba en un momento importante que es decidir la carrera que vas a estudiar, la profesión que vas a tener. Entonces, yo con mayor impulso, con mayor fuerza, dije, voy a postular a educación. Y siempre tuve en mente esas palabras de mi madre, ¿no? Estudia y vas a triunfar, ¿no? Que no te importe lo demás. Tú dedícate a estudiar. Tienes que ser bueno. Y creo que eso me ayudó mucho, ¿no? Porque eso fue lo que siempre me empujaba en los años de mi carrera. Qué bonito, qué bonito. Y qué bonito que no fue un... Y si mejor eres ingeniero y si mejor eres médico, ¿no? Claro. Lo que pasa es que yo en el colegio, cuando yo tenía compañeros que a veces tenían problemas en entender el curso de historia, por ejemplo. No sé, pero me iba un poco bien, creo, en ese curso, que de diferencia de otros. Y mis compañeros me decían, Sarabia, cuando tú nos hablas un poco de lo que ha explicado la profesora, a ti te entiendo mejor que a nuestra profesora. No sé, explícanos, háblanos tú sobre el tema. Entonces, yo dije, creo que me va bien por ese lado, ¿no? Creo que me dejo entender, creo que de repente tengo cierta facilidad en poder hacer simple algo que puede ser complejo. Eso es lo que me decían mis amigos. De hecho, te iba a preguntar, ¿y por qué, si bien tu carrera es la educación, por qué decides especializarte en historia? Tiene que ver un poco con esa historia que cuentas en el colegio. También, pero algo que de repente no saben mucho las personas, es que yo tengo un hermano que estudiaba historia, mi hermano mayor. Entonces, yo crecí con él cuando yo estaba en el colegio, él ya estaba en la universidad, y él estudiaba historia. Entonces, yo lo escuchaba, cómo se preparaba en sus cursos, cómo hacía sus exposiciones para la universidad. Entonces, él fue una gran influencia para mí. Yo siempre le agradezco a mi hermano, Roger, si por ahí llegas a ver esta entrevista. Siempre te tengo presente a ti, porque tú me inspiraste a seguir esto de la historia. Si no fuera por los grandes aportes que me enseñaste y siempre lo sigo haciendo mi hermano, de repente me hubiera costado esta especialidad que es la historia. Claro. Sí. Entonces, tu vida profesional ha estado muy ligada a tu familia. Tu familia no se ha desprendido de ti. No, aunque no lo creas, yo tengo tres hermanos. Ok. Y mis tres hermanos son profesores. Ah, mira. Sí, claro que uno de ellos ejerce la abogacía, es abogado aparte, pero hemos estudiado los cuatro, educación, al igual que mi mamá. Entonces, siempre ha habido ese tema de conversación en la mesa, en las reuniones familiares, ¿no? Hay de qué conversar mucho, mucho de qué conversar, muy aparte de lo familiar. Ya acá en aula enseñas el curso de historia y producto de, supongo que del curso y por entender mejor, has también viajado a distintos lugares, ¿no? Sí, pues, y de repente algunos chicos ya han visto por ahí algunos videos, ¿no? El TikTok, de repente. El TikTok o incluso también por aquí algunos comunicados, ¿no? Sí, sí, tuve la oportunidad de salir del país. Más de una vez has salido también, ¿no? Sí, sí, sí. Fui en varias oportunidades. He salido a Europa, he estado en África. ¿En África? Sí, también. Fue un reto, ¿no? Lo que pasa es que yo siempre digo, ¿no? ¿Se puede o no se puede? A veces hay cosas que parecen imposibles, pero cuando uno se propone, le pone empeño y ganas. Ahorrando un mes a mes. Ahorrando, proyectándote, organizándote. Sí, se puede. Entonces, tuve esa oportunidad de poder conocer otros lugares. Y también así afianzar lo que yo he leído, ¿no? En algunos libros, en la teoría. Conocer in situ esos espacios que tienen mucho, mucho de historia. Y que, pues, para mí siempre fue un sueño, ¿no? Yo cuando estaba en la universidad, yo quería conocer lugares como el Coliseo Romano, el Partenona. Y tantas cosas, ¿no? Y poder llegar a esos lugares es como un sueño, ¿no? La verdad es un sueño. Porque no solo era una alegría personal, sino también era la alegría de mis padres, ¿no? Ver que yo esté por esos lugares logrando lo que yo siempre quise. Porque eso era parte de mis sueños, ¿no? ¿Cuántos sellos tiene ese pasaporte? Ah, no he contado, pero sí tiene varios. Algún día voy a publicar mejor. Ah, sí tiene varios. Sí, sí tiene varios sellitos para ir a varios aeropuertos. ¿Cuál es el lugar más lejano al cual te ha sido? El lugar más lejano ha sido Egipto. ¿Egipto? Sí, en África. Sí, llegar a Egipto fue un reto. Porque por el idioma, ¿no? Por la distancia. ¿No hablan inglés o...? Sí, hablan inglés, pero muy poco. Aprendes de cada pueblo, de cada persona, de cada grupo humano. Me sentía tan lejos de mi casa, pero a la vez tan cerca de lo que yo siempre quise, ¿no? Conocer esos lugares muy bonitos y hermosos. Pero también lo hice motivado porque era el sueño de mi mamá. O sea, mi mamá siempre pequeño me decía, ¿no? A nosotros nos decía, ¿cuál es tu sueño, mamita? Porque las mamitas tienen a veces sus sueños. Y mi mamita me decía, mi sueño es conocer Egipto, ¿no? Pero lo decía mi mamá con una mentalidad de repente que era irrealizable. Hasta que por ahí empecé a hacer viajes y le dije a mi mamá que sí podías lograr tu sueño, mamita. Si yo salí, ¿por qué no puedo ir ahora a mi mamita también? Entonces, a mi mamita la llevé, pues. Hasta Egipto. Ese viaje lo hice con mi mamá también. Y para mí fue lo mejor. Fue todo, ¿no? Ver a mi mamá llorando de alegría y de emoción frente a las pirámides era... Eso lo es todo, ¿no? Sí. Es una gran felicidad, ¿no? La verdad es que con eso ya... Ese momento es inexplicable, ¿no? Es inolvidable. Siempre lo voy a tener acá presente. Claro, claro. Y bajo esa experiencia, ¿Egipto se convierte en tu lugar favorito de los cuales has visitado o tienes otro? Es un lugar especial por el aprecio que tengo de mi mamá. Sin embargo, hay lugares que me llamaron la atención y me impactaron, ¿no? Por ejemplo... ¿Cómo cuáles? Grecia. ¿Grecia? Sí, Grecia. ¿Atenas de repente? En Atenas, sí, en la misma Atenas. Cuando estuve ahí donde estuvo Sócrates, Platón, Aristóteles y todos los personajes grandes que conocemos, me sorprendió, me gustó el ambiente, la naturaleza, parece un paraíso, ¿no? Aunque no lo creas, de repente puedes pensar que exagero, pero parece un paraíso. El olimpo, parece. Sí, la paz, la tranquilidad. Yo decía, con razón, aquí surgió la filosofía expiratada. Te motiva, te motiva eso. Sí, te motiva, te inspira. Hemos hablado de la historia, hemos hablado también de tu carrera, la educación de tu familia y por ahí haciendo unas averiguaciones también, entiendo de que te gusta mucho la música. Ah, ya, claro. Sí. Que tu género favorito es el rock. Sí, me encanta. El rock. Y que en algún momento, no sé si ahora todavía mantienes ese hobby, pero tocabas guitarra. Ah, sí, pues, claro. Sí, ¿cómo se queda de eso? He hecho la tarea. Ay, así está bien. Buen trabajo. ¿Cómo sigues tu relación con la música y especialmente con la guitarra? Lo que pasa es que yo cuando estaba en el colegio, en tercero, cuarto, secundaria, a mí me gustaba mucho la música, el arte. Me gustaba mucho. Entonces, tuve la oportunidad de aprender a tocar guitarra por mi cuenta. Quiero aprender, quiero aprender, porque sentía que lo podía hacer de repente, ¿no? No creo que no se pueda, ¿no? Y practicaba en el colegio, no tenía ni una guitarra. Pero yo me prestaba guitarras. Mira, tú. Y así, y el poco tiempo que tenía una guitarra prestada, practicaba y aprovechaba, ¿no? Y sí, pues, me gustaba la música. Pude aprender a tocar guitarra también. Luego un tiempo que me empezó a gustar el dibujo. Yo de pequeño dibujaba. ¿Dibujabas también? Sí, sí. Ah, mira. Dibujaba desde los ocho años, siete años. Me gustaba hacer caricaturas, dibujos. Me gustaba mucho el dibujo porque sentía que cada vez podía mejorar. Llegó un momento donde empecé a hacer incluso retratos. Retratos de personas. Y yo creo que eso ya es complicado, ¿no? Es muy complicado, claro. Pero eso también lo hacía sin tener un taller, un maestro, técnicas de dibujo. Yo lo hacía por mi cuenta. Y empecé a hacer retratos de mi mamá, de mi papá. Y dije, me gustaría seguir, pero empecé a consultar y me di cuenta que para eso teníamos que estudiar en otros ambientes, ¿no? Por ejemplo, centros educativos de estudio superior, como la Escuela de Bellas Artes. Claro. Y yo por un momento, cuando estaba en colegio, le dije a mi mamita, si yo pudiera estudiar en Bellas Artes. Pero yo también sabía que eso implicaba un gran costo, porque era un pago fuerte. Y mis posibilidades económicas no eran las altas, eran muy precarias. Entonces yo tuve que resignarme de repente y decir, bueno, ya habrá su momento. Voy a dedicarme de repente a prepararme en base a algo que me permita económicamente postular o estudiar. Entonces lo dejé de lado. Dejé de lado eso, dejé de lado también la música y también me gustaba tocar guitarra. Luego vi que la gente hacía sonidos bonitos con el violín. Y dije, voy a aprender a tocar violín, dije, a ver si me sale. Ha sido una persona muy curiosa. Sí, sí, eso sí. Y me compré un violín y también con videos de internet. Y por ahí aprendí un poquito a tocar violín también. Ah, mira. Sí. Es un hombre de historia y del arte también. Sí, sí, me gusta la música, me gusta el arte. Me gusta la danza también. De pequeño participaba en talleres de danza. Me encanta. Me encanta mucho eso. Y solo violín, guitarra y dibujo. Y has vuelto a dibujar, has vuelto a tocar alguna guitarra, algún violín. Ya no mucho, depende por el ambiente laboral, pero lo que todavía, mi pasión es el dibujo, la pintura. Yo siempre digo, de repente ya más adelante, cuando los años pesen más y ya no tenga las energías para estar en el habla quizá, me dedique a lo que también quise hacer, ser pintor, ser dibujante. Igual el dibujo, por ejemplo, hay momentos que en historia se hacen mapas, ¿no? Se hacen ciertas figuras para representar y que la clase sea amena. Sí, pues eso nos ayuda. A veces los chicos me dicen, profe, ¿cómo hace su dibujo rápido, los mapas? Y digo, bueno, chicos, de chiquito me gustaba dibujar, ¿no? Pero ya podemos platicar y ustedes también practiquen ahí. Si les sale en el esquema, vos regresas a su cuaderno, ¿cómo lo va? ¿Cómo le va? Y sí, eso me ayuda, me ayuda un poquito, ¿no? De repente puedo aprovechar un poquito de ese, de esa capacidad que tuve, ¿no? De hacer dibujos. Regresando un poco a la historia, ¿tienes algún personaje histórico referente? O sea, que haya influido mucho en ti. Tú que has leído mucho libro de historia. Hay varios, ¿no? Hay varios, pero hay uno que siempre me emociona, que es este Manco Inca. ¿Manco Inca? Sí, a mí me emociona, me encanta mucho este personaje, que fue un gran líder de la resistencia indígena en el siglo XVI. Ok. Ya que me impactó su vida, su forma de lucha contra los españoles. O sea, imaginarme ver a un Inca montado a caballo, con una armadura española del siglo XVI, con una espada, luchando contra Pizarro. Esa imagen que lo leí en las crónicas, en los libros, me llamó mucho la atención. Ok. Me impactó y creo que es un personaje que siempre cuando yo dicto la clase de resistencia andina y hablo de Manco Inca, me emociono. ¿Te emocionas? Sí, me emociono, siento que estoy ahí con él, luchando, enfrentándome. Y ya para cerrar esta entrevista, te voy a hacer la pregunta que quiero que sea el sello del programa. Y es, ¿cómo definirías a Christian Sarabia? Bueno, creo que Christian Sarabia es una persona que cuando se propone a conseguir algo, hace todo lo posible para lograrlo. Creo que los imposibles se pueden hacer posibles. Creo que cuando uno quiere algo, debe luchar. Y Christian Sarabia nunca se rinde. Siempre trata de llegar a su meta. Siempre, como sea, trata de llegar a esa meta. Un luchador. Un luchador. Un luchador.